Una muchacha iba de regreso a su casa al término de visitar a una amiga. Se le había hecho tarde y ya era muy noche por lo que decidió cortar camino para llegar pronto a su casa, y se fue por un callejón. Al final del callejón, estaba un hombre parado como si estuviese esperando a alguien. A la muchacha le dio mucho miedo y dijo en su mente, Dios, por favor, acompáñame y guíame hasta llegar a mi casa, amén. La muchacha pasó, y el hombre no le hizo nada. Ya estando en su casa, la muchacha prendió la televisión, y miró que el hombre del callejón, había sido detenido por haber matado a una muchacha, diez minutos después de que ella había pasado por ahí. Los policías le dijeron. Una muchacha pasó por ahí diez minutos antes, porque a ella no le hiciste nada. Y el hombre contestó. Ella no iba sola. Ella iba escoltada en ambos lados, por dos hombres grandes y fuertes. ¿Cuántas veces Dios ha estado ahí cuando más lo necesitamos, Dios existe? Si crees en él y no te avergüenzas, manda este mensaje a todos tus amigos. Pero si no crees o te avergüenzas, simplemente ignóralo. Dios es fiel. Hice mi promesa. Ahora te toca prometer. Que no importa dónde nos lleve el destino. Siempre seguiremos siendo amigos. Pásalo, y verás como los falsos amigos lo ignoran. Una hora es tan larga cuando servimos a Dios. Pero tan corta cuando vemos una película, o estamos en una discoteca. Nos da sueño leer la Biblia. Pero nos resulta fácil leer una revista. Buscamos siempre la primera fila, en los conciertos. Pero cuando vamos a la iglesia, siempre nos ubicamos atrás. Creemos en todo lo que dicen los periódicos. Pero cuestionamos lo que dice la Biblia. Todos quieren la salvación. Sin necesidad de creer, decir o hacer nada para conseguirla. Mandamos un montón de bromas por el WhatsApp. Que se propagan como un incendio, o tonterías. Pero cuando recibimos mensajes sobre Dios, no se los reenviamos a nadie. Qué triste verdad. Te invito para que seamos diferentes. A mí no me da vergüenza, ni me quita tiempo enviar este mensaje. Dios, te escucha en silencio. Te observa sin criticar. Te valora por tus sentimientos. Dios, y te ama. Tómate un min, y envíalo. Repite. Jesús eres mi fuerza. Te amo. Te necesito. Sana a mi familia. Hola. Soy Jesús. Sé que casi no tienes tiempo para mí. Pero hoy voy a probarte. Quiero que pases este mensaje a 40 contactos. Tú y yo no contamos. Este mensaje debe recorrer todo el mundo. Antes de medianoche te voy a estar ayudando con algo que estés necesitando. Por favor. Ten fe. Mucha fe. No lo cortes. Envíalo.